Bueno, me acompaña el alto consejero presidencial para temas económicos y de tecnología, el viceministro de Economía Digital, también el gerente nacional del COVID y el director de la DIAN del Departamento del Valle. Y estamos aquí alrededor de las 4 de la tarde para constatar cuál es la evolución de este tercer día sin IVA. Podemos decir que a la fecha estamos viendo cifras de ventas muy por encima de lo que teníamos originalmente planificado. Eso nos permite afirmar que con seguridad vamos a lograr ventas para el cierre de este día superiores a los 5 billones de pesos, que era la meta que nos habíamos propuesto como gobierno en el marco de esta campaña, Madrúgue la Navidad y compra lo nuestro. Esto significa que el proceso de reactivación se está dando en el país, que la organización de estas compras de manera responsable y segura se han venido dando en el día de hoy. Estamos constatando también el comportamiento de las plataformas electrónicas. Muchas de ellas han multiplicado por dos y hasta por tres veces su capacidad de venta. Hemos visto cómo en la gran mayoría de ellas han funcionado sin ningún inconveniente. Sabemos que en algunos casos se han presentado filas virtuales debido a la mayor demanda, incluso de la que originalmente se había estimado a través de estas plataformas electrónicas. De la mano de la Policía Nacional hemos venido también haciéndole un seguimiento a aquellos sitios donde hay eventuales aglomeraciones y ha habido una presencia activa de la Policía Nacional alrededor de este asunto. De esta manera, el día sin IVA, el tercer día sin IVA, está funcionando con éxito. Ha venido dando los resultados más allá incluso de lo que habíamos previsto y estamos seguros que será uno de los instrumentos de reactivación que sumado al gran fin de, que se ha dado en estos días también y hasta el día domingo, donde los colombianos pueden todavía adquirir promociones turísticas para poder disfrutar en el mes de diciembre y que sumado al Black Friday, que se realizará la próxima semana, junto con el esfuerzo que hizo el Gobierno Nacional para anticipar la prima de Navidad, esfuerzo que ha seguido también una buena parte del sector privado y algunas entidades territoriales, nos permiten señalar que el proceso de reactivación en el mes de noviembre y en el mes de diciembre va a ser muy importante para lo que estamos estimando no solamente en este año, sino especialmente para el año 2021 en materia económica.